En este momento, Goldman Sachs está recomendando a sus inversionistas comprar bonos argentinos. A medida que los políticos se enriquecen, la población se empobrece con la inflación. Argentina hace 100 años fue el país más rico del mundo por encima de los Estados Unidos. No incentiva la inversión, la castiga totalmente. Yo creo que allí hay una gran oportunidad. Sobre todo, ¿sabes por qué? La pobreza en la Argentina y en tantos otros países es una pobreza por diseño. ¿Es posible en este momento invertir en Argentina? Hombre, es una gran pregunta. Yo pienso que, lo primero que yo podría decir, en este momento, Goldman Sachs está recomendando a sus inversionistas comprar bonos argentinos. Yo creo que ellos lo están haciendo porque los números proporcionados por los resultados del ajuste propuesto de Javier Minedí les cuadran para generar, como resultado, poner en orden las finanzas públicas. Es decir, el gran problema es que, como el Estado es tan grande, el déficit público ahora mismo, creo que es el 15% del PIB. Es una bestialidad. Y como los mercados no le prestan dinero a la Argentina, ellos han tirado de la maquinita de impresión de dinero para financiar el gasto público. Entonces, el gasto público se ha disparado. Se ponen a imprimir dinero para financiarlo y generan inflación. Entonces, a medida que los políticos se enriquecen, la población se empobrece con la inflación. Pero el ajuste, los números aparentemente cuadran. Mi sentir, es mi sentir. Yo no me puedo equivocar y yo soy experto en equivocarme. Pero mi sentir es que Argentina va a dar la vuelta a la situación porque tiene el capital humano, porque tiene el liderazgo y porque tiene los recursos para hacerlo. Y cuando hablo de recursos, no solamente me refiero a recursos naturales, sino que allí está la materia prima. Cuando tú vas a la Argentina, yo hace algunos años tuve la fortuna de estar allí y es un país hermoso. O sea, tú vas a la Argentina y tú te sientes en Europa, sino que caminas tres calles y ya ves la pobreza. Pero tú vas a Puerto Madero, el edificio de la Ópera, tú ves el Novelisco, esta gran avenida, tú vas a Ushuaia, tú vas a la Tierra del Juego. Argentina es un país intrínsecamente rico, pero que durante 100 años ha sido manejado o se ha movido hacia la total estatización de la economía. Pues al final se ha convertido en, Argentina hace 100 años fue el país más rico del mundo por encima de los Estados Unidos, en términos de ingreso per cápita. Y lo que ha ocurrido es que es el único país en la historia que ha pasado, ningún otro lo ha hecho, que ha pasado de ser rico a ser pobre. De ser el número uno a ser el número 70, incluso poniéndose en el vagón de cola de Latinoamérica, que en Latinoamérica es una región pobre. Y si tú eres el vagón de cola de una región pobre, entonces lo que pasa contigo es que estás mal. Pero volviendo al punto, yo lo que creo es que va a haber un boom en Argentina. ¿Por qué? Porque la economía se va a desregular. ¿Por qué? Porque se va a llegar al punto en que no vamos a tener control de capitales. Yo tengo un negocio en internet, ningún argentino puede comprarme. ¿Por qué no puede comprarme? Porque ningún argentino del común tiene acceso a dólares o a euros. Ningún argentino puede, por voluntad propia, y haciendo lo que se le dé la gana, ningún argentino puede hacer comercio internacional o puede realizar alguna operación de finanzas internacionales. Si tú estás en Colombia lo puedes hacer, si estás en Perú lo puedes hacer, si estás en México lo puedes hacer. Lógico, si estás en Europa lo puedes hacer, pero si estás en Argentina no, porque hay un control de capitales. Entonces, si hay un control de capitales, lo que quiere decir es que cualquier inversionista que quiera llevar su dinero a la Argentina para invertir en cualquier actividad productiva, no lo va a hacer porque correría el riesgo de que le roben el fruto de su esfuerzo a través del control de capitales. Entonces, para los que no lo entienden, el control de capitales no es otra cosa de que tú llevas tu dinero, tus dólares a un país y corres el riesgo de que cuando ya está el dinero en ese país, el país te diga o mira, si lo quieres sacar te quito el 10%, el 50% o el 20% o directamente te diga, pues mira, no hay dólares para que los puedas sacar, te doy pesos y tú verás qué haces. Ese es control de capitales. Podríamos decir que no incentiva la inversión. No incentiva la inversión, la castiga totalmente. Entonces, si desregulas la economía, si te abres al libre comercio, si retiras el control de capitales, sabiendo que en lo fundamental, Argentina es una potencia, yo creo que allá hay una gran oportunidad. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el peso argentino está muy devaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llevas tus dólares o tus euros a la Argentina, allá se convierten en mucho dinero. Y como los activos, producto del socialismo, están subvalorados, entonces, como inversionista extranjero, tienes la cuestión de que llevas tus dólares o tus euros y allí se convierten en mucho dinero. Y como los activos siguen estando a precios razonables, en muchas circunstancias, ya sea bolsa, inmobiliario o lo que sea, encontrarás oportunidades. Para invertir en la Argentina, tenemos que pensar que a Javier Milen le va bien, porque si le va mal, lógicamente el país se hunde. O sea, estás apostando, si tú decides invertir en Argentina, en este momento estarías apostando por el buen desempeño de la política que plantea Javier Milen. Estarías apostando sobre Javier Milen, ¿no? Estarías apostando a que las fuerzas del libre mercado van a operar en Argentina, tal como le hicieron en los Estados Unidos de América, en Singapur, en Taiwán, o los valores liberales que hicieron próspera a Europa durante tanto tiempo. Y eso ha ocurrido. Siempre que se aplican las leyes del libre mercado, las fuerzas de las personas que por voluntad propia cooperan para comerciar o para invertir, si a esa gente se le deja libre para hacerlo y tomar sus decisiones y asumir sus riesgos, siempre que las personas lo pueden hacer, los países y las regiones prosperan. No prosperan es cuando un burócrata sentado en la poltrona, un burócrata que nunca ha hecho nada, que no sirve para nada, que nunca ha producido nada, cuando a ese burócrata se le da el poder para decidir sobre el producto del esfuerzo de los demás. Allí es cuando los países se empobrecen. Yo creo que ha quedado clara tu visión y tu postura. Ha sido un speech muy de político de Javier Miley colombiano, ¿eh? No, pero es que me duele muchísimo. ¿Por qué me duele? Porque la pobreza en la Argentina y en tantos otros países es una pobreza por diseño. Porque todos sabemos que si haces esto te vuelves pobre. No es algo, ¡ay, me equivoqué! No, no. Porque esto se sabe. Esto se sabe. Sino que como le conviene a lo que Javier Miley ha llamado como la corporación política, donde si yo hago esto me enriquezco a una costa de empobrecer a los demás, se sabe que es así. Entonces es pobreza por diseño y eso me duele. Por eso es que me encanta que la gente allá tenga esta nueva esperanza, que tenga esta nueva oportunidad. Y lógicamente es que si pierde Javier Miley vuelve el luz de siempre. Los mismos de la inflación y del empobrecimiento. Bueno, yo no sé si tendrás muchos seguidores de Argentina o no. Yo creo que sí. Tendrás algunos. Algunos por ahí. Algunos por ahí habrá. Que nos dejen los comentarios, ¿no? Si quiere... Bueno, cuál es su opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo están viendo respetuosamente, sin hate, con buena fe, de buena voluntad? ¿Cómo están viendo el principio de la transición, no? Porque al final son ellos los que lo viven y lo van a vivir. En sus propias carnes, desgraciadamente, durante los primeros meses. Y esperemos que de forma más proactiva y más beneficiosa también para ellos en los próximos años, ¿no? Seguramente porque es una cuestión de años. Ángelo, no sé si tienes algo más que añadir. No, yo creo que ya está. Ya está. Muchísima suerte a los argentinos. Se les quiere muchísimo y pues nada, por aquí lo que haga falta. Pues nada, un saludo y nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!